Continuemos con la parte 2. Empezamos la parte 2 con Alice Guy, que fue una pionera del cine de ficción y que al mismo tiempo nunca tuvo el reconocimiento que merecía. Alice nació en Francia en 1873. Esta dio mecanografía y taquigrafía y así llegó a trabajar de secretaria para Leon Gaumont. Y este personaje es relevante ya que Gaumont fue invitado a la presentación de los hermanos Lumière a la demostración del cinematógrafo en 1895, momento en el que también Alice estuvo presente. Ella quedó maravillada por las posibilidades que podría traer el cinematógrafo. Gaumont vio más las posibilidades de la máquina que de lo que se podía hacer con la máquina. Alice trató de convencer a Gaumont de que el cinematógrafo ofrecía una oportunidad de contar historias y que se podía hacer un negocio de ahí, que todo iba más allá de lo que se podía ver. Fue muy difícil convencerlo y Gaumont le dijo, ok, ¿quieres hacer cine? Haz cine, pero en tus tiempos libres y que no interrumpa con tus actividades de secretaria. Así que Alice lo hizo de esa manera y lo logró. En 1897 creó una división de producción cinematográfica que dejó a cargo de Alice y creó su primera película llamada El Hada de los Repollos. Incluso pueden contar esta película en YouTube. Y digo película porque duró como un minuto, pero para el tiempo era algo muy muy avanzado y muy complicado de hacer. Y se tienen datos de que Alice en su vida pudo lograr dirigir o producir más de mil películas. Aunque es muy extraño que rara vez se escucha su nombre en la historia del cine. Y es que en todas estas películas que logró participar, dirigir, producir, abarcaban demasiados temas y muchos géneros. Desde western, dramas, comedias, ciencia ficción. Por lo que hizo un poco de todo. Y a inicios de los 1900 incluso filmó una película llamada La Vida de Cristo. Que era como la primer superproducción. Con una duración de más de 30 minutos y con casi más de 300 extras. Esto es algo muy nuevo para la época. Realmente nunca llegó a tener reconocimiento debido de su trabajo. Pero sí que fue muy grande. A la historia muchos no la conocieron como una pionera del cine, sino como la amante de Gaumont. Pero bueno, continuemos. La siguiente mujer de la que quiero hablar es Sophie Blanchard. La primera aeronauta femenina. Ella nació en 1778 en Francia. Y su primer vuelo en globo aerostático sucedió en 1804 junto a su esposo Jean Pierre. Quien también fue un pionero en este tipo de vuelo. Pero no sería hasta el año siguiente donde Sophie haría su primer vuelo en solitario. Sophie no fue la primera mujer en un globo aerostático, pero sí la primera en conducirlos, en hacer de la aeronáutica su profesión. Incluso tuvo la atención y el reconocimiento de personajes como Napoleón Bonaparte y el monarca Luis XVIII. Ella hacía sus demostraciones de vuelos y a veces le gustaba innovar, hacer el evento algo más llamativo. Y una de esas ideas fue fue fuegos artificiales. En julio de 1819 se iba a presentar en París. Pero digamos que los fuegos artificiales y los globos aerostáticos no se llevan bien. Y así Sophie también se convirtió en la primera mujer en morir en un accidente aeronáutico. Me recuerda la historia del inventor de las luces de navidad que murió el electrocutado. A veces se muere de tu pasión. Pero bueno, continuemos con algo menos trágico. Y quiero hablar de Elia Bravo Olis, quien nació en la Ciudad de México en 1901. Desde pequeña le gustaban los paseos por los parques, la naturaleza. Y cuando ella tenía 23 años, la Universidad Nacional Autónoma de México abrió la carrera de biología. En la cual ella no dudó en inscribirse y así convertirse en la primera mujer bióloga de México. Titulada. Y una de sus más grandes creaciones dentro de esta área de estudio fueron los cactus. Pero además de escribir artículos y publicaciones en revistas, también fue profesora de la UNAM por un largo tiempo, casi toda su vida. Y en 1937 publicó su libro, el cual es considerado una de sus mejores aportaciones, titulado Las Cactacias de México. Y en 1951 se funda la Sociedad Mexicana de Cactología, con Elia como presidenta. Al final se remarca que Elia a lo largo de su vida publicó más de 170 artículos, dos libros, describió 60 clasificaciones científicas y realizó 59 revisiones de nomenclatura. Sin duda una mujer digna de ser reconocida. Espero que les haya parecido interesante esta parte 2 de Mujeres en la Historia. No se pierdan mañana la parte 3 final. Es simple. No se pierdan mañana la parte 3.